Hola, soy la doctora Sherry Chévez, pediatra de Kaiser Permanente, con información sobre niños y el uso de mascarillas. Aunque los niños tienen menos propensión a enfermarse de forma grave con el COVID-19, ellos pueden transmitir el virus a personas vulnerables de su familia y de la comunidad. Al igual que nosotros los adultos, se recomienda que los niños mayores de 2 años se pongan mascarilla cuando salgan de casa. Sé que a veces puede ser muy difícil hacer que un niño se ponga mascarilla. Esto es lo que sugiero para ayudar a los niños a sentirse más cómodos usando este último accesorio de moda. Haga mascarillas de tela en casa. Use estampados divertidos o haga que ellos las decoren. Practique el uso de mascarilla en casa. Juegue a los superhéroes. Coloque mascarilla a los animales de peluche. Use su imaginación y divertanse juntos. A los niños mayores, explíqueles la razón por la cual todos estamos usando mascarilla. Y recuérdeles el papel tan importante que juegan protectando a otros con más probabilidades de enfermarse. Hágales saber que ellos hacen parte del equipo que está ayudando a protectar del virus y su familia y la comunidad. Finalmente, recuerde que los niños menores de 2 años no deben usar mascarilla ya que corren el peligro de asfixiarse. Espero que Sue y su familia están saludables y sano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!